Hola mis consentidas chismositas, bienvenidas sean a un video drama de la comunidad de la belleza y este video, este video es super rapidito, este chismecito ya se los venía debiendo hace algunos días atrás pero como he estado muy ocupada haciendo otros videos, había ido dejando este de lado y este tiene que ver con Laura Lee y su marca Laura Lee Los Ángeles y es que sus productos ahora se están encontrando en TG Maxx y Marshall y si pues se están encontrando los productos, sobre todo la paleta de Party Animals se está encontrando en estas dos tiendas TG Maxx y Marshall y cuál es el boom es, el boom es que todos los productos que van a esta tienda son productos que ya van a salir del mercado, son productos que no se están vendiendo muy bien entonces se mandan a estas tiendas a un precio reducido y es por eso la sorpresa de encontrar estos productos de Laura Lee en esta tienda las fotos que les va a aparecer a continuación son sacadas del canal Sanders Kennedy que es un canal de drama buenísimo, buenísimo, es uno de mis favoritos y de donde saco mucha y parte de la información que les traigo a ustedes uno de los tantos canales que veo para poderles traer la información y me gusta él porque él es muy concreto y verídico en lo que dice y pues de ahí salieron las imágenes qué ha pasado con Laura Lee después de todo esto aparte de encontrar su maquillaje en TG Maxx o Marshall pues no mucho realmente, su Instagram personal no ha tenido ningún movimiento pero sí ha tenido bastante movimiento en lo que es su Instagram pero la página de su marca Laura Lee Los Ángeles en esa página sí se están haciendo publicaciones nuevas y lo más bonito es que debajo de cada publicación la gente o sus seguidores fieles están pidiendo que ya deje todo este drama detrás y que empiece a aparecer al menos que lo haga por los seguidores que sí se han quedado hay mucha gente que dice que le extraña, que la quiere ver y pues no sabemos cuándo Laura Lee aparezca pero yo creo que ya es hora que deje un poquito atrás todo este drama y que salga, aparezca de la cara y lo haga por los seguidores que sí se han quedado en su canal que son como 4 millones y medio entonces por ello pues debería quedarse y ahora cómo aparecieron estas paletas en TG Maxx o Marshall no creo que ella haya sido la que las haya mandado directamente allí porque veo que hay movimiento en su página de Instagram de la marca entonces sí, pienso que no pues no va a cerrar su marca sino que más bien pienso que estos fueron los productos que estaban en Morphe, en la página de Morphe como ellos ya retiraron a Laura Lee y pues entonces se quedaron con productos y lo mandaron a rematar a esta tienda eso es lo que yo pienso no sé ustedes, ustedes me dirán, en fin y pues qué ha pasado con Manimoa pues de Manimoa no se sabe absolutamente nada en sus cuentas personales ni en su canal pero sí en su página de Lunar Beauty en su Instagram de Lunar Beauty tiene bastante movimiento sigue posteando maquillaje y así les estará apareciendo en pantalla qué ha pasado con Gabriel Zamora Gabriel Zamora no ha hecho ningún video de belleza pero sí publicó un video un video como especie de video musical donde sale con muchos atuendos finos y ropa ese video está hermosísimo me gusta bastante pero hasta ahora no ha hecho ningún video de belleza y en cuanto a Nikita Dragun de ella no sé qué decir realmente ella sí ha tenido movimiento en absolutamente todas sus redes sociales y publicó un video donde se pone una máscara y lo maquilla algo así creo que ella sí nos queda debiendo una disculpa pero en fin así actuó ella la gente pues le fue dando el pase de amistad y no pasó nada más así que mis chismositos eso fue todo por el video de hoy no se olviden que este sábado vamos a empezar con una serie que se va a llamar All Tea o Chismes Viejitos y vamos a empezar con el chisme de Jeffree Star y Kat Von D que ya se los tengo casi que casi preparado listo para sentarme a grabar así que este video espérenlo este día sábado y en los chismes viejitos estaré también incluyendo chisme de la comunidad hispana así que espérenlo yo por el momento me despido eso es todo por el video de hoy no te olvides de irte suscribiendo en el botoncito de aquí abajito y aquí al ladito te estará dejando el link a mi video de drama anterior yo me despido hasta el siguiente chismecito caliente bye mis chismositos